Hola, ¿cómo están? Es tiempo de hacer dibujo humorístico. Ya dejamos un poquito de lado el dibujo artístico, que fue la lección anterior, pintura también, y hoy vamos a enfocarnos al cómic. Entonces, el desafío es hacer figura en movimiento. Se aprende muchísimo cuando se exageran los rasgos en el dibujo humorístico para luego, en la recordación, aplicar eso en el dibujo artístico. Por eso es muy importante tener en cuenta cada paso que vamos haciendo cuando dibujamos figuras cómicas. En esa exageración, en esa exageración, reitero, está la clave para que luego uno al dibujar en dibujo artístico pueda aplicar, no con esa exageración, pero lo que nos quedó grabado en la mente como movimiento. O sea, es gravitante lo que aprendemos en el dibujo humorístico. ¿Qué vamos a utilizar? La carpeta convencional, cuiden de que el anillo siempre quede en el lado izquierdo. El lápiz 2B, el 6B, con muy buena punta, 2,5. 2,5 siempre de la rebarba, de la pintura de la madera, a la punta de la mina, siempre. Buena punta. De eso depende una buena terminación. Una goma de borrar que ya cortamos de forma sesgada. Dos marcadores finos de punta fina, ¿no? 0,4, 0,7, 0,8, 0,6, lo que ustedes quieran. Y un estilete como para hacer la punta en forma constante. Así que la lección de hoy es dibujo humorístico de figuras en movimiento. Deportistas. Vamos a tratar de hacer una persona que se dedica al básquet, un básquetbolista, un golfista y con un poco más de tiempo un arquero visto de arriba cuando la pelota se le zafa y entra el gol. Eso vamos a hacer en el día de hoy. Así que estos materiales y comenzamos ahora. Ahora sí, el uso racional del espacio en blanco es básico. Eso ustedes ya saben, es fundamental. Muchas veces aprendemos mal o nos dejamos llevar por el entusiasmo, por el talento de cuna que tenemos, pero sin técnica y cuando nos damos cuenta nos falta espacio o nos sobra dibujo. Entonces, para que eso no nos ocurra debemos de hacer la hoja de ruta, planificar lo que vamos a dibujar. Yo quiero dibujar desde aquí, dejo un espacio arriba, hasta aquí un golfista. Y le pongo la línea E. ¿Está bien? ¿Por qué dejo un espacio mayor adelante? Porque seguramente voy a agregar otra figura en ese sitio. De esta línea a esta línea dividimos en la mitad y un poquito menos de la mitad, nada más. Es la cabeza de nuestro personaje. Voy a levantar mis líneas para que ustedes vean bien. La cabeza, ¿vale? Cuello y luego su tórax. Óvalos. Recuerden, siempre. Es básico la forma geométrica en el dibujo, en la composición de un dibujo. Las piernas, zapatos y luego formateamos aquí lo que va a ser el brazo, el brazo que se va a agarrar, la mano que va a agarrar el palo de golf y su palo acá. Siempre en forma exagerada, ¿está bien? Un brazo ahí y el otro brazo aquí con la otra mano aquí. Esto es lo que ustedes tienen que hacer antes de comenzar. Suave, apenas, como para que vean solamente ustedes. Yo voy a levantarla, reitero, para que vean mejor nada más, ¿está bien? Esto es lo que tienen que hacer. Un golfista, ¿está bien? Ahí le pongo la línea, voy a quitar esta línea eje primaria, le pongo la línea eje que divide en dos el rostro y como es simétrico la línea eje del medio. Vertical, horizontal. Cambio de lápiz. Voy con el 6V. Y como ustedes saben, lo primero que voy a dibujar o lo primero que siempre dibujamos son las orejas, la oreja en este caso. Luego, la nariz. Inventen, ustedes pueden crear el tipo de nariz que quieren hacer, que desean. Los ojos, dos puntitos, cejas, cejas, se va formando la figura y la boca. La boca que nos muestre una expresión de asombro. Entonces, curva, curva y curva, ¿no? Parte de sus dientes y en la zona baja que vamos a ver, parte de su lengüita y sus dientes. Negro, túnel. Se ve la zona oscura de la boca. ¿Ven cómo se va formando de a poco la figura? Venimos de arriba, hacemos esto, su mejilla, su cachete, su mentón, y aquí le colocamos la mandíbula. Vamos a colocarle un ketis. Entonces, pegado, absolutamente pegado a su oreja, hasta la visera, hacemos esto, tapamos su cráneo, de esta manera, el botoncito de arriba, y cabello. Cabello, cabello como ustedes quieran hacer. Estamos trabajando por el rostro de nuestro personaje. ¿Está bien? Ahí ya tenemos dominada la figura en la parte de arriba. Cuello, cuello. Y aquí ya podemos programar la remera, la remera manga corta de él. El cuello de su remera, aquí. ¿Está bien? Codo se hace gruesa en esta zona, en esta parte del brazo, y vamos hasta la muñeca. El codo está aquí. Luego, en esta zona aquí, vamos a dibujar sus dedos de la mano. Establecemos primeramente de forma primaria. No dibujamos nada todavía. Dejamos ahí. Ahí va a estar. Y la otra mano que va a salir aquí. La misma historia. Grueso aquí, y se va achicando en la muñeca. Esta mano se va a ver con los dedos hacia adelante. Ahí. ¿Por qué? Porque va a pasar entre sus dedos el palo de golf. Ahí va a pasar. ¿Está bien? Un dedo pulgar, el dedo pulgar aquí. Esto después lo retocamos. Seguimos. Cae su remera, se mete debajo del pantalón, su abdomen, arrugas. Y ahí arrancamos con el pantalón, que generalmente debe estar realizado con muchas arrugas. La figura está en movimiento. Y el zapato que usa el golfista. El zapato de color claro. ¿Verdad? La otra pierna se ve más corta. Está en segundo plano. Y hacemos esto. Fáciles. Además, la gran ventaja en el dibujo humorístico es que uno puede ir haciendo modificaciones por el camino. Es creación. Creación pura. Entonces tiene la ventaja, repito, de que uno puede ir modificando por el camino en formato. Su palo de golf. Pero, pero en vez de haberle pegado a una pelotita, una pelotita, le pegó a una rana, a un sapo. Entonces, eso dibujamos aquí. De una forma sencilla. ¿Ven? Ahí está. La cabecita. El cuerpo. Aquí sale una pata desesperada de nuestro sapito. La otra pata sale aquí. Y venimos hasta la pata trasera. Que sale aquí. Hacemos esto. Esto. Y la otra pata trasera aquí. Desesperada. Nuestra herramienta. Efecto de golpe. Esto. Esto. Y ella se pregunta. ¿Qué pasó acá? Para que nos flote la figura sombrita. Esto es 6. 6B. El lápiz. Si ustedes quieren levantar la tonalidad, le quieren dar ese efecto de revista, de publicación en una revista, este cuadro cómico, usen el marcador punta fina 07 o 08. Yo tengo 07, tengo 08. Deben tener en cuenta que el grosor de la punta debe estar relacionado con el tamaño de la figura. ¿Qué les estoy diciendo? Si esta figura es más pequeña y yo le pongo un 08, la línea va a ser demasiado gruesa para ese dibujo. Pero para este tamaño, si yo pongo una punta 0204, va a ser una punta muy fina, muy delgada. Entonces, como resultado, voy a tener una figura muy frágil. Debe tener fuerza, debe tener potencia. Entonces, la línea filete, la línea del borde, debe ser gruesa para un dibujo grande. Eso es básico. Entonces, cuando ustedes están pasando esto, ya saben, yo, para este caso, puedo usar tranquilamente el 08 y le voy pasando. Una vez que termine de pasar, la goma de borrar para limpiar completamente, quitar todas las líneas auxiliares y mi figura queda absolutamente terminada. Además, le puedo dar color, lápiz de color o acuarela, con el material que más cómodo me vaya a sentir. Les muestro cómo quedó esto. Dejamos de lado al golfista y ahora una escena de un encuentro de basquetbol. Entonces, divido en dos partes. Tenuemente esta línea, donde voy a dibujar el personaje componente de este cuadro y establezco desde donde hasta donde quiero. Dejo mayor espacio arriba porque voy a necesitar ese espacio con la idea que estoy teniendo en mente. Línea eje, ustedes saben desde donde hasta donde línea eje. Casi la mitad es cabeza. Casi la mitad es cabeza. Línea auxiliar suavecita. Cuello. Tórax. Su pantaloncito. Su pierna finita. Su zapato deportivo y su otra pierna finita también que se va a ver ahí atrás. Va a ser un morocho. Un basquetbolista norteamericano. Que solemos ver en los programas de televisión. Aquí sale su brazo, cae y sube. Una mano gigantesca que le programamos acá. Y el otro brazo que va a caer acá, por este costado, sale y la otra mano en esta zona. Ahí va a estar mi primer personaje. Comenzamos. Le dibujo primeramente con el 6, con el 6B, una oreja. Está de perfil mi figura. Una narizota redonda. Como sería un basquetbolita de color. Su ojo. Aquí, mirando hacia arriba. Frente. Y aquí le vamos a hacer una cabezota pelada. Lleva una vincha. Una vincha. Viene su cabeza acá. Cráneo se mete hasta el cuello. Ahí está. Labios gruesos. Labios muy gruesos. Ahí está. Dientes blancos. Y un mentón pequeño. Mandíbula prominente. Se le ve acá su pómulo. Y termina acá su vincha. Ahí está. Después le vamos a dar un poco de sombra para que parezca un personaje de color. Camisilla. Que usan los basquetbolistas. Arrugada. El brazo con mucha musculatura. Codo. Y el antebrazo. Hasta la mano gigantesca. Ahí está. Con 4 dedos. Solucionan el problema. No hay necesidad de ponerle los 5 dedos. Camisilla. Hasta aquí. Fácil. Su pantaloncito grande. Un tajo aquí. Rodilla gigantesca. Pantorrilla en la galleta que se note. Y el zapato deportivo gigantesca. Y el zapato deportivo gigantesco. Ahí está. Media. Esto después les pueden trabajar con todos los detalles que ustedes necesitan hacer. La parte de atrás. Se ve un poquitito su rodilla. Pantorrilla. Siempre exagerada. Y el zapato deportivo. Ahí. Ahí está. Ahí está. Nuestro primer personaje de esta historia. Si queremos. Si queremos que sea un personaje de color oscuro. Un morocho fuerte. Le pasamos esto. Un gris. Un grisado. Un grisado. Todo lo que sea su cabeza. Su cara. Brazos. Manos. Y piernas. La vincha le dejamos. Como ustedes ven. En blanco. El labio también le vamos a oscurecer más. Un grisado. Bien fácil. No hay ninguna complicación. Piernas. Pueden darle color. Pueden darle color. Ustedes con el lápiz de color. Ya aprendieron. O con la acuarela. Se van a divertir. Sin complicación alguna. En este espacio. Desde donde. Hasta donde. Cabeza grande. Cuerpo pequeño. Y las piernas. Y las piernas. En flexión. Va a disparar la pelota. Aquí. Y encima nomás. De nuestro personaje central. Va a estar el aro. Acá va a estar el aro. Ahora. Ahora. ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la historia? En que este personaje. Para alcanzar rápidamente. Y de forma sorprendente. El aro. Y es mucho más pequeño que el gigante negro. Este. Va a posarse. A ver. En esta zona. Sobre un dron. Acá. Sus hélices. Girando. Girando. Acá vamos a hacer eso. Sus patitas. Un dron. Entonces. Él va a estar subiendo sobre eso. Para dispararse. Hacia arriba. Hacia el aro. Tenemos ya la historia contada. En este cuadro. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos. Con la oreja de nuestro personaje. No va a ser un negro. Podemos cambiarle el tipo de nariz. Mira arriba. Hacia donde está el aro. Hacia donde está el aro. Y está feliz. Ahí está. Cabello. Normal. Ahí está. Fácil, fácil, fácil. El brazo. El brazo. Sale de acá. Codo. Acá. Y nada más que esto. Ahí está. Su camisilla. Cuelga. Aquí. Y su pantaloncito. Su short. Grande. Aquí. Su piernita. Finita. Su zapato. De básquet. En esta zona. La otra piernita. Su zapato gigantesco. Exageren siempre. Los rasgos. Exageren. Y esta mano que sale aquí. Esta mano que sale aquí. Es la que va a disparar la pelota. Entonces, esta pelota acá. Y acá está el aro. Sorprendido el negro. Sorprendido el negro. Porque este personaje trepó rápidamente sobre un dron para alcanzar altura. Esto es bien fácil. Es cuestión de tener un poco de imaginación. Nada más. Aquí va una hélice. Rotando. Girando. Dentro. Girando. Y sube. Y sube. ¿Verdad? Se pregunta. ¿Qué pasó acá? Bien fácil. Bien fácil. Un gigante negro. Y uno que no es de la misma raza. Mucho más pequeño. Pero para suplir la altura. Entonces trepa un dron. Para alcanzar el aro que está bien arriba. Y de esa manera. Convierte un tanto en este encuentro. Fácil de hacer. Les muestro cómo queda. Pasamos ya a la escena del golfista. También el cuadro cómico del encuentro de básquet. El arquero. Anteriormente habíamos dibujado ya en la escena de un futbolista. Otra vez un futbolista pero de un puesto distinto. El arquero. Pocas veces dibujamos eso. Pero de una posición que en muy pocas oportunidades quienes dibujan hacen la posición del arquero. Desde arriba. Desde donde cuando nos vamos a un estadio de fútbol observamos el encuentro. Desde arriba. Desde la gradería. Entonces vamos a ver a nuestro arquero en la posición desde arriba. Para abajo. En una escena casi aérea. Eso es el planteo que ahora les hago. Como para que ustedes tengan idea de lo que vamos a dibujar. Entonces. Desde donde. Hasta donde. Y una línea inclinada. La cabeza de nuestro personaje va a estar casi vertical. Línea eje para el centro de la cara. Su tórax. Y aquí viene lo que les decía. El pantaloncito. El pantaloncito. Piernas. Y vamos a ver el botín desde arriba. La cabeza desde arriba. El botín de fútbol. Su botín de fútbol vamos a ver desde arriba. Esta es la posición que yo les estaba comentando. Como cuando vemos un encuentro de fútbol desde la gradería. Esa es la idea de esta lección. El brazo. Hasta aquí. Mano con guante. Y el otro brazo que sale de aquí. Aquí. Donde va a estar la pelota. La pelota ya le pasó. Nuestra hoja de ruta es esa. De esa manera. Estamos respetando. El espacio en blanco. Por donde la vista recorre tranquilamente. Y planteamos. Nariz. Narizota enorme. Es dibujo humorístico. El ojo. Asombrado. Asustado. El otro ojo. Misma actitud. Su ceja. Su ceja. Y la boca. La boca. Que vamos a ver nosotros acá. En una actitud de desesperación. Ahí está. La oreja. A la altura de la nariz. Aquí. Donde remata su mandíbula. Que viene hasta el mentón. Y hace esto. Parte. Parte. De sus dientes. Vemos aquí. Y esto es absolutamente negro. Túnel. ¿Se acuerdan? Después le vamos a pasar. Este. El marcador 0.8. Cabello. Cabello. Al viento. Marcamos. Cabello al viento. Esto viene aquí. Cuello que casi no se ve. Porque está. La camiseta. Pegada. A la mandíbula. Codo. Y brazo. Y acá. Tenemos que dibujar algo. Que les comentaba. La mano. Con guante. Entonces una mano. Gigantesca. Una mano gigantesca. Que remata. En esta zona. Con el cintillo que tiene. El guante del arquero. ¿Está? Costura. 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 Ahí va a estar. Y. Y. Generalmente. Cuando usa manga corta. El arquero. Se pone ahí. Un protector del codo. Para no lastimar. Esa parte. Cuando se arroja. Por. Por la pelota. Entonces le ponemos ese protector. Aquí. Codo y guante. ¿Está bien? El otro brazo que sale aquí. La misma historia. Parte de su camiseta. Codo. Con el protector. Y guante. Guante. Que. Hace que la mano se vea más grande. Todavía. Ahí está. Costura. 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 ¿Está bien? Esto aquí. Esto aquí. Después lo vamos a pasar. El marcador punta fina. Y. Vamos a tener una visión más. Más. Definida. De. De. De nuestro personaje. Que estamos haciendo. El arquero visto de arriba. Camiseta arrugada. Que cuelga acá. Glúteo. Su. Pantaloncito. Glúteo. Su pantaloncito. Y aquí que sale su pierna. Su pierna. Galleta. Generalmente. Usan una media bien larga. Y en esa media. Aquí se ve una calillera. En esta zona. ¿No? Y. Le vamos a agregar nosotros. Aquí en la rodilla. Un protector. De esa rodilla. Aquí. Usan los arqueros. Y el botín. Una taquilla. Otra taquilla. Una taquilla. Otra. Y vemos. De abajo. Visto. Repito. De abajo. Ahí está. Cuelga. Su cordón. Ahí está. Nos falta. Nos falta la otra piernita. Pantorrilla. Pantorrilla. La galleta. El zapato. Zapato deportivo. Canillera. Y rodillera. Ahí está. Taquilla. 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 Vemos. A nuestro arquero. Desde arriba. Desde esta. Posición. Generalmente. Quienes dibujan. Al arquero. Lo hace en frontal. Nosotros estamos haciendo. En una posición bastante. Diferente. Distinta. Acá ya está. La pelota. Ya le pasó. Ya entró el gol. Él queda sorprendido. ¿Está bien? Tomamos el. El 0.8. A ver. Sí. 0.8. Y antes de pasarle. El borrador. Comenzamos a trabajar. De esta manera. Soltando lo menos. Posible. Las líneas que vamos trazando. Si ustedes se fijan. Hay una relación. Entre el grosor. De esta línea. Y el tamaño. Del dibujo. Eso. Les estuve diciendo. Esto. En una editorial. Que se dedica. A hacer las revistas de cómics. Hay un dibujante pasador de tinta de diamante. Que su única función es hacer esto. Pasarle. Pasarle el marcador. O pasar de la tinta china. Con un pincelito. Es decir. Hacer esta parte. Antes de ir. A la computadora. Con un programa específico. Donde le van a dar. El tratamiento final. Para publicar luego. Le van a dar color. Van a corregir. Y limpiar. Todo. Lo que ustedes ven. Como resultado. De este dibujo. En una publicación. Deben entender. Que ha pasado. Por muchas etapas. Y es curioso. Antes. El dibujante. Debe ir. Hasta. Hasta la editorial. Hasta donde. Tiene que hacer el trabajo. Hoy no. Hoy en su casa. Tranquilamente dibuja. Termina. Vía internet. Envía. Al diario. O a la revista. Y estos. Se encargan de darle. Lo que les estaba comentando. La parte final. Ya no hay necesidad. De recurrir. Como antes. Hacía. Al lugar del trabajo. Es más. Uno puede estar. A miles de kilómetros. A miles de kilómetros. De la editorial. Y dibujar. Para ella. Fantástico. Ahí está. Esto es lo que va a hacer el pasador. Que les decía. Le pasa la tinta. Su única función es esa. Es un cuadro cómico. Porque cuando es tira. Ya se produce la historia. Y ahí entran. Otros profesionales. Entra el guionista. Entra el bocetista. El que hace solamente la idea básica. El boceto. Entra el dibujante propio. El pasador de la tinta. Y finalmente termina en la computadora. ¿No? El diseñador gráfico que maneja los programas. Le da el arte final. ¿Ven que es fácil? Facilísimo. Además es divertido. Es rápido. Yo estoy seguro que ustedes van a poder hacer esto tranquilamente. Les voy a mostrar después cómo. Cómo termina. Y la pelota. Y les repito. Si ustedes quieren. Pasar de. Color. Tienen. La técnica del lápiz de color. O la acuarela. Si manejan programas de computadora. Escanean. Meten. Meten en el programa. Y ahí le van dando color. Imprimen luego. Genial que va. Fantástico. Ahí está. La escena. De nuestro. Arquero. La. La escena vista de arriba. No es. Habitual. No es normal. Que un dibujante haga. En esta posición al arquero. Ahora sí. Ahora sí. Bien fácil. ¿Está bien? Les muestro cómo quedó. La lección de hoy entonces. Es en dibujo humorístico. En el cómic. Hacer los cuadros cómicos. Cuadros cómicos de los. De los. Deportistas. Figuran movimiento. ¿No? Y traten de recordar. Cuáles son los elementos. Más exagerados. Que entran. En juego. En cada actitud. Y eso es aplicable. Al dibujo artístico. No con la exageración. Que nosotros. Hicimos. Obviamente. Con. Con un. Con un criterio. Más ajustado. A la realidad. Esto está exagerado. ¿No? En todo sentido. Pero si vamos a. Guardar. En el chip. Que tenemos aquí. Cuáles fueron. Los elementos. Que entraron en juego. En esta posición. Y cómo nos resolvimos. ¿Está bien? Nos encontramos en la próxima. Lección. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias por ver el video.